¿Qué pasa chavalito? Vámonos chaval al taller ¿Por qué vas a ir al taller, Rayito? Porque el manecito está chunguito chaval está chunguito el cabrón se le ha roto la calefacción así que vamos a ir al taller a intentar repararlo chaval a ver si me lo reparan así que vámonos chaval, vamos a verlo Ya estamos en la man chaval vamos a ver lo que quieren aquí presentarnos aquí Aquí dejamos el cochecito No queremos que más más apañamos a ver cuándo nos coge Vamos a ver lo que ponen aquí De hecho una hora van a tardar Una hora Estamos en el baño del man chaval Huele perfecto tío Huele muy bien aquí en el baño Huele muy bien No quiero más Ya está, tío. Ya me lo trastearon, tío. Ya me trastearon la cortinilla. Ya, mira. Me han tirado eso ahí. Me han tirado la cafetera. Me han tirado todo, tío. Lo que han hecho aquí. Hasta creo que han fumado de dentro, tío. Madre mía. Esto es así, tío. Dejad el trabajo así. Mira cómo me han tirado la camiseta, tío. El man, tío. ¿Cómo me han dejado esto aquí tirado, tío? Estos del man no saben trabajar, tío. Qué cabrones, tío. Tío, se han dejado todo aquí sucio. Lo han trasteado todo, tío. Madre mía. Vaya mala experiencia, tío. Vaya mala experiencia, chaval. Chaval, estoy muy descontento, tío. Me han tirado todo. A mí no me gusta cómo... Cómo trabaja esta gente, tío. Lo han tirado todo. Lo han destrozado todo, chaval. Vaya. Vaya, tío. Alemanes. Es que... ¿Cómo tratas al cliente así, chaval? No sé. Vamos a hablar de lo que le ha pasado al camión. Vamos. No sé qué ha pasado, chaval. No se ha grabado. Estaba hablando solo, pero mejor. Porque así me ha relajado un poquito más. No sé, tío. Esa no es manera de dejar el camión. Te lleva alguien el camión. Si fuera mío... Ya ves tú, si lo hubiera apagado. ¿Cómo es que te puedes llevar un camión y te lo dejan así, de esa manera, tío? Ahora hace mucho calor aquí. Yo creo que no me funcionaba ni la calefacción, tío. Pues lo ponía a 27 grados por ahí y no me funcionaba. Yo creo que esa la conecta y se conecta. No sé lo que pasa. Pero... ¿Cómo puedes dejar mi jersey ahí tirado? Luego me han sacado todo, lo han puesto en la cama. O han toqueteado aquí, no sé. Ahora han toqueteado adentro. ¿Qué pasa? Toqueteado ahí las cosas. O sea, me han dejado tirado todo. No sé, no... Me han dejado muy mala impresión esta gente. No me gusta cómo han trabajado. Tú lo has visto. ¿Has visto las imágenes, tío? Que me lo han dejado todo tirado. Así que voy a parar esto aquí. Voy a... Dequejarme con ellos. Luego van a venir los ecologistas. Y me han dejado hasta el asiento sucio, tío. Mira. Me han dejado el asiento sucio, chaval. Me han dejado el asiento sucio. Las cortinas las han echado para allá. Venga, las cortinas, digo yo, mira. No es... Trabajo del tío que ponga la cortina en su sitio. Pero no me destroce esto por aquí, tío. Y... Y... Según veo yo, han pisado y todo con las botas aquí. No sé. Le han dejado muy mal. Pero bueno. Vamos a hablar del tema. Y es que... Me dijeron que le han cambiado las bombas de agua de... Del calefactor auxiliar. Yo no sabía que eso llevaba una bomba de agua. Pues mira. Pues lleva una bomba de agua. Y dice que estaba rota. Han tardado... Desde las ocho... Vamos a decir... Nueve y media... Diez y media... Once y media... Tres horas, tío. Tres horas... Y tres horas y media han tardado en... En arreglarme el camión. Ojalá funcione. Ojalá... Ojalá... No se estropee. Tío, con 13.000 kilómetros que se estropee... El calefactor auxiliar... Pues no me... No me da muy buena impresión a mí. Pero bueno. Son cosas que pasan de otras marcas también. Conozco DAF que se han estropeado la caja de cambio con 2.000 kilómetros. Conozco Scania que le han cambiado el embrague con 20.000 kilómetros. Pero conozco Mercedes que le han cambiado el Intarder también con muy pocos kilómetros, chaval. Así que... Son camiones... Y ahora mismo en la época que vivimos... Pues... Ya no se premia la calidad, chaval. Sino que se premia la rapidez. Tienes que ser rápido. Y ya nadie mira que lo haga todo bien. Todo lo hacen de aquella manera. Y eso es lo que es resultado. Que ya no salen camiones de tan buena calidad. Así que chavales. Ya nos vemos en otro video. Yo os dejo. Os doy las gracias porque habéis estado aquí. Y os invito a que estéis por aquí la próxima vez. Cuéntame... ¿Qué te pareció lo que me hicieron los cabrones de la mano? Así que... Un abrazo... Y hasta la próxima. Stop Recording. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!